Bien, hacemos contacto ahora con Mauricio Masut, quien es el presidente de Canirac en el Estado de México. Muy buenas tardes, gracias por el tiempo. Obviamente la industria restaurantera y lo que son los comercios afines, tuvieron... ¿Cómo les fue para lo que se vivió en el Día del Niño? Hola Joel, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo a ti, a todo tu auditorio, les mando un saludo muy afectuoso. Y bueno, efectivamente pasó el fin de semana del Día del Niño, Joel, fue un fin de semana normal, recordarás que ahorita dentro de las restricciones que tenemos como restaurantes, las áreas de niños no están operando por el tema de los protocolos que tenemos de seguridad e higiene. Sin embargo, bueno, fue un buen fin de semana y obviamente, bueno, estamos esperanzados en que este fin de semana que viene, pues el 10 de mayo sea uno excelente, Joel, y permita a tener un poquito de mejor recuperación ya y del sector restaurantero. Bueno, pues sin lugar a dudas, ha sido un inicio de año 2021, ya un poco diferente a lo que fue el cierre del año anterior, ¿no? Definitivamente, Joel, recordarás que el año pasado, en estas fechas, precisamente nosotros a partir del 23 de marzo, se dio a través de Gaceta la restricción de poder operar en sitio, en los restaurantes. Entonces, obviamente el 10 de mayo de hace un año, pues tuvimos solamente la opción de poder entregar comida para llevar o para recoger en sitio. Entonces, pues sí, sí, es una situación y una posición totalmente diferente. La última actualización en Gaceta nos permite ya operar un 50% de capacidad en el restaurante, ya sea en interior o sea con exterior, Joel. Entonces, bueno, de alguna manera son condiciones distintas, son condiciones mucho mejores a las del año pasado. Y afortunadamente, mira, cae el 10 de mayo en día lunes y esperamos un fin de semana largo donde la gente pueda atender a los restaurantes que, como lo hemos dicho, somos lugares seguros. Y sea un fin de semana largo con buena venta y recuperación este, Joel. Entonces, estamos entusiasmados de que así sea. Pues sí, habrá que seguir todavía las medidas de seguridad en el sentido de la sana distancia, de que no se puedan ocupar todas las mesas y también de un número por mesa también, ¿no? Sí, es correcto, Joel. Sí, estamos nosotros cumpliendo los protocolos al 100%. No hay que bajar la guardia. Todavía el tema de la pandemia sigue. Entonces, pues sí, sí, somos muy responsables en el tema. Entonces, la invitación es a que nos, obviamente, visiten las unidades y las dan a distancia. En las mesas se sigue respetando. El máximo de personas por mesa permitida aquí en el estado es de máximo 10 personas por mesa. Obviamente, ¿sabes qué? Y pedimos mucho el que se haga vía reservación, sobre todo el día lunes, que cae el 10 de mayo, para que tengamos mejor control y podamos poder cumplir al 100% las medidas. Se usa la protección de todos nuestros colaboradores, obviamente, el gel antibacterial, el tema de cubrebocas, caretas. Entonces, van a sentirse y van a vivir ahí una experiencia en lugares seguros, Joel. No vamos a bajar la guardia, al contrario, seguimos reforzando esto porque, bueno, la idea es de que podamos poco a poco seguir avanzando en la recuperación. Mauricio Masud, quien es el titular de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantería y Alimentos Condimentados en el Valle de Toluca. ¿Hay alguna estimación en dineros de cuánto pudieran tener, tomando en cuenta lo que tú mismo señalas, sábado, domingo y lunes? ¿Va a ser un fin de semana largo? Es correcto, Joel. Mira, estamos estimando que el día 10 de mayo, el lunes, como tal, pueda haber una derrama importante. Al menos unos 500 millones de pesos que estamos calculando a nivel estado, pues, que pueda darse el día lunes 10 de mayo. Sin embargo, estamos esperando una muy buena venta del sábado, una muy buena venta del día domingo. Y acumulado, obviamente, bueno, pues, que tengamos ingresos superiores, probablemente a los mil millones de pesos, que es una recuperación importante. No sería como un 10 de mayo normal, vamos a pensar, en los mil diecinueve, porque la ocupación de los restaurantes estaba al cien por ciento. Pero ahorita, con este cincuenta por ciento, creo que puede ser un buen ingreso. Estamos calculando el 10 de mayo, lunes, alrededor de unos 500 millones de pesos a nivel estatal, este Joel. Ya básicamente sería el festejo más grande, porque en el Día del Maestro no es tanto y habría que esperar hasta el Día del Padre, ¿no? Es correcto. Ahorita es el 10 de mayo de los días más importantes. Estuvimos el 14 de febrero con condiciones un poquito diferentes a las que tenemos hoy día. Y la que sigue es el último fin de semana de junio, que es el Día del Padre. Pero como festejo importante a nivel calendario del año, el 10 de mayo es muy, muy importante para el sector joven. Entonces, insisto, estamos entusiasmados, estamos siendo responsables y cuidadosos para que la gente que salga y tenga bien celebrar el día del 10 de mayo, el Día de las Mamás, lo haga en lugares muy seguros y cuidados, obviamente. Muy bien, ya para cerrar, Mauricio Masud, en relación a que todavía está el servicio a domicilio. También es una forma también adicional de aquellas familias que, si así lo desean y que se sigan cuidando, o que aún no están vacunadas, todavía hay sectores de la población que no están vacunadas y quieran celebrar en sus casas. También tenemos la opción de la entrega a domicilio y la parte de recoger en el sitio también. Entonces, esa forma de entregar todavía los alimentos sigue, siguen los negocios, Joel, y es otra opción, ¿no? Entonces, pues se abren dos opciones, la parte de poder festejar en sitio y quien así lo desea también poder pedir a su domicilio y ahorita va a paquetes, promociones, pues para consentir a nuestras mamás, Joel. Esa es la idea, ¿no? Que esté una celebración sana y que todos nos cuidemos. Muchas gracias por tu tiempo y por la información, Mauricio Masud Martínez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, Canirac, en el Valle de Toluca, que ha hablado a través de todas las estaciones de Superestéreo Milet. Gracias a ti, Joel. Fuerte abrazo. Cuídense y muchas felicidades para todas las mamás. Ahí el 10 de mayo hay que celebrar con cuidado y gracias, gracias también por la invitación. Fuerte abrazo.